El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, con el fin de visibilizar todas las manifestaciones de violencia de género que se ejercen y de reforzar su rechazo a las mismas, realiza cada mes, durante el inicio de las sesiones plenarias, un acto de sensibilización como declaración institucional, planificado a través de la Consejalía de Servicios Sociales, Igualdad, Mayores y Accesibilidad. Desde la anterior legislatura, tras una decisión plenaria, se viene realizando una lectura de manifiesto de este tipo. Sin embargo, el actual grupo de gobierno, aunque se congratulase de la puesta en marcha de esta iniciativa, ha querido llevarla más allá y darle un mayor realce. Así, en lugar de leer en cada pleno un mismo documento, en cada sesión se quiere ir visibilizando los diferentes tipos de maltratos físicos, estructurales, ambientales, económicos o psicológicos, dándole un carácter más social y rico, integrando en esta lucha a colectivos tanto locales como insulares y regionales, asociaciones, personalidades, así como grupos políticos. A nivel regional, el Ayuntamiento de Ingenio es el único consistorio que realiza este tipo de acciones, haciendo copartícipes en el Pleno a otros ámbitos sociales en su denuncia, teniendo como premisa que la institución la forma toda la ciudadanía. Algunas de estas personas y colectivos que se han sumado a esta acción desde julio de 2015 han sido el verseador canario Geray Rodríguez, la Escuela de Danza de Ingenio, la Escuela de Música de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, la Escuela de Teatro, la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria, la Asociación de Lesionados Medulares, la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, la directora del Instituto Canario de Igualdad, una alumna del IES de Ingenio en representación de la población juvenil del municipio, un niño y una niña para visibilizar el maltrato que sufren los menores, hijos de víctimas de violencia de género, o un testimonio de una mujer con el que se pudo visibilizar que se trata de una realidad muy cercana, lo que dio pie a dar a conocer la situación en Ingenio y el número de casos que se atiende desde el Servicio de Atención Municipal, 10 semanales. El próximo lunes 30 de enero se sumará a esta iniciativa el periodista Juan García Luján para hablar del tratamiento que se le da a las noticias de violencia de género a través de los medios de comunicación, así como del bombardeo de la publicidad sexista. La Concejala de Servicios Sociales, Igualdad Mayores y Accesibilidad, Elena Suárez Pérez, al inicio de este nuevo año, se ha mostrado muy satisfecha con el resultado que se está obteniendo, ya que estas acciones están generando debate, reflexión, la gente pregunta y propone. Estamos removiendo conciencias. La gente se está dando cuenta de que es una realidad que existe y ello ayuda a que no se normalice. Ha manifestado, cualquier acto es igual de importante para hacerlo público, y es nuestra responsabilidad denunciarlo, añadió. Por otro lado, Elena Suárez ha querido resaltar que el trabajo no se queda en una mera declaración de intenciones, sino que éstas hay que materializarlas y poner en práctica lo que uno se compromete a hacer. Por ello, desde la Concejalía se ha apostado por ampliar los servicios jurídicos y de atención para dar mayor cobertura, ofrecer más calidad y que las mujeres no se sientan solas. Asimismo, se han modificado las ordenanzas de las ayudas de emergencia social para ampliar derechos e incorporar condiciones excepcionales para ayudar a las víctimas, entre otras medidas.